¡Hola! Soy Elsa. Más conocida por vídeos como Elsa Seikirov, Elsa le pega una paliza a un dinosaurio o Elsa, la mejor cantante de la voz en EMD. Si queréis seguir disfrutando de Fantasy Club, tenéis que saber que los vídeos ya no se publican en este canal. Como veis, no tiene imagen en miniatura. El nuevo contenido sigue en el canal que aparece en este enlace. Una vez dentro, aparecerá el vídeo de la primera batalla de la voz en EMD. Y si entran dentro, podréis ver la lista de reproducción con todos los vídeos del primer canal y los nuevos. Os dejo un avance de la primera batalla, a la izquierda en inglés del canal de Bella Papaya y a la derecha de Fantasy Club en español. Y nos vemos muy pronto con nuevos vídeos como mi audición actualizada.